El IBEX 35 ha abierto con ligeras subidas y por encima de los 7.000 puntos a la espera de la Reserva Federal estadounidense y también de conocer las previsiones de la OCDE. Protagonista del día de hoy Inditex, que lidera las subidas en el selectivo español después de presentar resultados, el grupo textil ha vuelto a beneficios en el segundo trimestre de su año fiscal. Pendientes también del sector bancario y de las últimas fases de la negociación de la fusión entre CaixaBank y Bankia. En Europa, las principales plazas del viejo continente han abierto con tono mixto, con varios datos macroeconómicos de referencia en la jornada de hoy, como el dato del IPC en Reino Unido, que cae al 0,2% en agosto. Es su peor dato en cinco años. En la primera hora de la sesión de hoy se ha impuesto el tono verde en Europa a la espera de la FEF. Una cita que marcará también la sesión en Wall Street. Anoche la mayor bolsa del mundo terminaba en verde con las empresas tecnológicas recuperando terreno. En Asia hemos visto subidas para el Nikkei de Tokio y ligeros retrocesos para la bolsa de Shanghai. En las divisas, la relación euro-dólar se mueve en las 1,18 unidades. En las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza por encima de los 41 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,26%, con la prima de riesgo en los 75 puntos básicos. ¡Gracias! ¡Gracias!